¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomás, ¿qué haces? Estoy ensayando. Para el concurso que hay en la exposición del tango. ¿Te parece que les podré ganar? Está soñando. Ellos tienen técnica. Bailan con sentimiento. Pero bueno, elegiste bien la compañera. Es igual a vos. ¿Por qué lo decís? Porque es un muñeco. No le hagas caso, Malena. Son celos. Es envidia. Oíme, si vos querés bailar el tango, tenés que sentirlo. Quizás te puede ayudar a saber cómo nació, cómo se desarrolló. Es lo que voy a investigar hoy. Uh, entonces te acompaño. Bueno, nos vemos en el vagón. Dale. ¿Vamos, Malena? Un, dos, tres, cuatro. Voy a necesitar la ayuda de un tanguero de ley. Si te hace falta un consejo. ¡Gardel! Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo. Para ayudarte en lo que pueda. Cuando llegue la ocasión. Gracias, Carlitos. Cada día canta mejor. Hola, Alberto. Qué interesante ver las fotos de Buenos Aires cuando nacía el tango. A finales del siglo XIX, con la llegada de los inmigrantes y a la par de los cambios sociales y culturales, surge el tango. La música del Río de la Plata. ¿Y cuál es la definición de la palabra tango en el diccionario? Muy bien, Lola. En 1803, figuraba en el Diccionario de la Real Academia Española como variante de tángano, un hueso o piedra que se usaba para un juego. En 1889, se incluyó un nuevo significado. Fiesta y baile de negros y de gente de pueblo en América. Recién, unos 100 años después, se definió al tango como baile argentino de pareja enlazada, forma musical binaria y compás de 2x4 difundido internacionalmente. ¿Puede ser que yo haya escuchado otra definición? Sí, bueno, algunos especialistas dicen que es un vocablo africano, que lo trajeron los esclavos, que su significado quiere decir lugar cerrado. Sí, qué interesante. ¿Y puede ser que el tango antes no tenía letra y solamente se bailaba? Sí, bailarlo era un hábito en las afueras de Buenos Aires. El baile se originó en el puerto, se extendió a los barrios del sur, como Santelmo, Montserrat y Pompeya, y tuvo su crecimiento paralelo al de la sociedad argentina. El tango se desarrolló en los patios de los conventillos y fue un fenómeno popular propio del mestizaje multicultural y multiétnico. Música, baile, pasión, poesía, eso combinaba el tango. Era una expresión popular que había nacido oculta, había nacido de una forma prohibida. Y ya vas a ver por qué. Y musicalmente el tango es el resultado de muchos ritmos, ¿no? Sí. El tango fue la suma de pasos del baile negro, la rítmica de la habanera, el carácter orillero de la milonga y elementos de distintos cancioneros. Toda esa fusión dio origen al tango. Traídos por gente de distintas culturas, etnias y nacionalidades, el espíritu de la música combinó métricas, acentuaciones, intenciones y melodías con los versos y la poesía de la vida de las orillas. La población se multiplicaba, se mezclaba y mientras tanto aparecían los tangos con letra. Eran canciones que reflejaban los sentimientos, la forma de vivir y hasta el hablar de los habitantes de la ciudad. Y el baile se convertía en una danza de sentimientos. Alberto, ¿qué está haciendo? Estoy viendo los instrumentos del tango. Los primeros conjuntos, flauta, violín y guitarra, los del trío. Después añadió el bandoneón para formar el... Cuarteto. Ah, qué inteligente que es, Lola. Luego los conjuntos se integraron con la cantidad de músicos que se pudieran mantener. Algunos incluían arpas, mandolinas, pistones, clarinetes. Y a partir de 1900 aparecieron los quintetos y sextetos. Pero un lugar iba a cambiar el panorama de trabajo de los músicos. ¿Y el cabaret? ¿Por qué? Porque el cabaret le iba a pagar mucho mejor a los músicos que en el café. Los cabarets incorporan un piano y van a tener músicos estables vestidos con elegancia. Se forman entonces conjuntos integrados por un piano, generalmente dos violines y dos bandoneones, y un instrumento que hace de bajo. Era la famosa orquesta típica. Así la bautizó Francisco Canaro, un gran compositor y director en los bailes de carnaval de 1917. Estas orquestas a veces cuentan con alguna mujer como Paquita Bernardo, la primera bandoneonista. ¿Cuáles fueron las orquestas más importantes, Alberto? Y, bueno, la de Juan D'Arienzo, la de Carlos Di Sarli, Osvaldo Frecedo o Julio Tecaro. Antes que se difundiera con partituras y llegara a los cafés, el tango fue música folclórica y tuvo dos rasgos característicos. Que los autores eran anónimos. Las melodías, claro, eran improvisadas o robadas. Y otras, porque el tango, originalmente, por cómo se bailaba y dónde se bailaba, era, para la cultura oficial, algo que no existía. Me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. Tomás, ¿qué dejaste? ¿El baile por el canto? No, no. Es que estoy estudiando las letras. ¡Qué historias que cuentan! Impresionante, mirá. Chorra, me afanaste hasta el amor. Pero al principio los tangos no tenían letra. No, los autores improvisaban, hablaban de sus ambientes, de sus rufianes. Por eso los tangos eran prohibidos. ¿Y el lunfardo? Un lenguaje propio. El lunfardo fue una adaptación de palabras de dialectos traídas por los inmigrantes que se unió al porteño. En sus comienzos, era un lenguaje utilizado por los presos o delincuentes. Y, comúnmente, hablado por la gente del puerto. Si me gano el morfidiario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Hasta 1920, varios autores hicieron referencia en sus letras al ambiente de la delincuencia. Hasta que Pascual Contursi, considerado el letrista más importante del tango, introdujo las letras con argumento y narrativa. Lola, si querés saber más sobre el tango, yo te recomiendo que escuches la voz de un especialista. Hola, ¿qué tal? Quería saber cuál fue la importancia del tango dentro de la cultura popular. El tango nació en las ciudades de los dos lados del Río de la Plata, en Montevideo y en Buenos Aires. Por lo tanto, se dice que es música ciudadana, aunque se desparramó muy rapidito por todo el resto del territorio, tanto en Uruguay como en la Argentina, y dejó de ser música ciudadana para ser un tipo de música aprendida y aprehensible por todas las poblaciones de Argentina y de Uruguay. El tango es, esencialmente, música popular y urbana. Hay dos tipos de grandes, dentro de las taxonomías de la música popular, que es la rural o la no urbana y la urbana. Aunque con los medios de comunicación se ha entremezclado bastante y lo que se produce en la ciudad se escucha en el campo y lo que originalmente se produjo en el campo también fue consumido dentro de la ciudad. Pero la música popular urbana, y eso es el tango, es un tipo peculiar de música que se produce en los grandes centros urbanos donde se identifican los autores, los intérpretes y deja de ser anónimo, como era la tradicional música rural, por ejemplo, para ser un tipo especial de categoría cultural que es la de la música popular urbana. ¿Qué vigencia tiene el tango hoy? El tango hoy no es la expresión de las culturas populares, por excelencia, que eso lo tenemos en los géneros tropicales, en otro tipo de consumo de otro tipo de productos musicales, y el tango ha pasado a ser una especie de categoría artística, en las cuales están aquellos antiguos consumidores del tango que fueron las clases populares, que ya hoy tienen mucha más edad que yo, pero que siguen todavía considerándolo al tango como una categoría de música popular, y están los otros, los de mi edad, o los menores que yo, que lo ven como una categoría artística dentro de lo que es la música popular. ¿Qué valor tiene la poesía en el tango? Dentro de lo que es la poesía del tango, hay distintas etapas, hay distinto tipo de poética, están las letras argumentales con las cuales nació el tango vocal alrededor de 1920, y la poesía, por decirlo de alguna manera, que no me gusta, pero que se entiende que es la poesía culta, la no lunfarda, que arrancó con González Castillo, continuó con Manzi y Cátulo Castillo, que hacen que sea realmente un campo de la literatura y de la cultura popular absolutamente admirable. Tanto como la música, como la coreografía, el tango es una joya. Muchas gracias. En las últimas décadas del siglo XIX, la sociedad porteña vivió varios hechos históricos que influyeron en los orígenes del tango. Por ejemplo, la construcción del nuevo puerto de Buenos Aires en 1870, el fin de la guerra del Paraguay al año siguiente, y la federalización de Buenos Aires en 1880. Ah, y hubo otro hecho que cambió a la ciudad, la epidemia de fiebre amarilla. Lola, vos querés hacer un viaje a la estación del pasado, ¿no? Alberto, ya me lee la mente usted. Vaya yendo a la estación. Vaya, yo voy fijando la fecha. Gracias. Hace conmigo lo que quiere. Buenas, permiso. Ah, Alberto me dijo que iba a tener una visitante del futuro, pero no me dijo que iba a ser tan bonita. Ay, gracias. Yo venía a preguntarle por los cambios que hubo en Buenos Aires desde 1870 y cómo influyeron en los principios del tango. Yo era muy chiquito, pero me lo contaron mis padres. Los inmigrantes y los migrantes del interior, en su llegada, se instalaban a orillas del río. La ciudad cambió, se convirtió en capital federal y el nuevo puerto hizo que la zona rica pasara del sur al norte. Pero, ¿cómo fue eso? Claro, algunas zonas despreciables de la zona norte, como Recoleta y Retiro, pasaron a ser distinguidas, a poblarse de palacios de estilo francés. Y el barrio del Alto... Ah, San Telmo. Claro que había sido la sede de la clase alta. Empobreció, como todo el sur. La fiebre amarilla, la epidemia, lo despobló. ¿Y la zona del puerto? Ahí se alojaba a los inmigrantes recién llegados que venían desde lejos y a los soldados que volvían de la guerra del Paraguay o de pelear contra los últimos caudillos y no tenían ocupación. Pero en el puerto hay trabajo. Por las exportaciones de los productos del campo. La clase que los produce se enriquece y se concentra en sus barrios. Y alrededor de esta urbe lujosa se extienden los arrabales. La Boca, los corrales viejos, Miserere, Bajo Belgrano. ¿Y quiénes vivían en los arrabales? Mayormente hombres, soldados sin ocupación, algunos mutilados, mendigos, inmigrantes gringos, solitarios. ¿Sabías que desde 1870 la población de Argentina se duplicó de 2 a 4 millones en tan solo 25 años? Y la mitad eran extranjeros, más. Los indios, los gauchos y los paisanos del interior, digamos que en ese ambiente se creó una industria. Lola, ¿cómo podría decir? A ver, casa de citas, dijo. Casa de citas, burdeles. Ah, prostíbulos. ¿Qué directas son las chicas de esta generación? Sí, el prostíbulo era un lugar donde el hombre iba a tomar una copa. Y algo más, ¿no? Bueno, digamos, a pasarla bien con una mujer, ¿está bien? Sí, sí, está bien. ¿Y qué tienen que ver los prostíbulos con el tango? Pebeta, es que en los prostíbulos porteños. Que el prostíbulo porteño, que estaba organizado como una empresa por rufianes europeos, necesitaba música y la tomó de los antiguos sitios de diversión orillera. El tango se convierte en la música del prostíbulo. Ahora entiendo lo del origen oculto y prohibido del tango. Sí. Y el baile escandalizaba a la sociedad conservadora. En sus comienzos, solo las mujeres del prostíbulo podían aceptar bailar el tango. Y por eso era común que se bailara entre dos hombres. Eso sí que no me lo imagino. ¿Los hombres bailando entre ellos? Éramos bien machos, ¿eh? El baile era considerado vulgar. Algo para lugares ocultos y marginales. 1912, un gran año. Se dictó la ley Sáenz Peña, que establecía el sufragio universal. Secreto y obligatorio. Y para el tango también fue un gran año. ¿Por qué? Y se permitió cantar y bailar el tango públicamente. ¿Cómo fue eso? Y se vivían unos climas especiales. El radicalismo pasó a ser el movimiento político más popular del país. Las elecciones presidenciales fueron ganados por ellos con un gran margen. Y la oligarquía aceptó el tango. Por supuesto. Especialmente después del experimento del varón de Marchi, un noble llegado de Europa. Quiso saber si la sociedad porteña estaba preparada para aceptar el tango. Y organizó una gran fiesta en el Palais de Glás, que se había inaugurado en 1910, para albergar una pista de hielo como parte de un club de familias adineradas. Imagine a una multitud aristocrática bailando el tango. Tiempo después, fue convertido en un salón de baile por donde pasaron muchas de las grandes orquestas de tango de la década de 1920. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Sí, ya veo que está cambiado. ¿Qué pasó, Roberto? Hay un concurso de personajes de tango y bueno, yo me disfracé de compadritos. Boletos, por favor, digo. Ah, no le dio el cuero para vestirse de compadre. No, 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 compadre es otra cosa. Compadre es un rufián. Compadrito es un tipo que labura, que quiere seguir la vida de rufián, quiere ser un mantenido, bueno, en fin. Ah, lindo modelito. Sí, pero no anda en la mala vida. El compadrito es un tipo tranquilo. Mire, sus pasiones son las mujeres. Ay, gracias. Jugar a las barajas. Ah, qué buenas cartas. Escuchar unos tangos. El compadrito es un hombre de escabio que a veces demuestra el coraje a punta de cuchillo. Le queda muy bien el compadrito, pero le falta la guitarra de fondo. Porque la guitarra está en el ropero. Ah, la guitarra en el ropero. Boletos, por favor. Podavía está... Garbel, escuchen. Cáncer. Boletos. Qué difícil que es esta. ¿En qué calle de Buenos Aires nació el poeta de tango, autor de célebres letras, Enrique Santos Dicépolo? Paso. ¿No lo sabe? Bueno, paso a la próxima. No, paso, paso. Nació en la calle Paso, en el barrio de Balvanera, en 1901. ¿Qué tiempo para ser chicos? Buenos Aires cambiaba toda velocidad, aparecían los tranvías eléctricos, los autos, las avenidas del norte eran cada vez más lujosas y muy distintas a las calles del barrio de Dicépolo, ¿no? Claro. Vamos con la segunda. Vamos. Título del primer tango de Dicépolo y además, pequeña masa ideal para comer acompañando el mate. ¿Bizcochito? Ay, me lo sacaste de la punta de la lengua. Mirá, sí, Biscocho, lo escribió a los 22 años y ya aparece la esencia de su obra. Dicépolo va a reflejar ese mundo del bajo fondo, de personajes solitarios, frustrados, expulsados por la sociedad. El tango de la miseadura. Esta vale por seis. A ver. Títulos de seis tangos de Dicépolo estrenados desde 1926. Creo que ya lo sé. Chorra. Chorra es usted, ese yo lo sabía. ¿Cómo me hace? Chorra, qué bachaché. Esta noche me emborracho, me alebaje, justo el 31. Ay, me falta uno, me falta uno. ¡Victoria! Sí, Victoria, ¿cómo lo sabía? No, Victoria es mi amiga que pasó por ahí. Ah, Victoria era una novia que me dejó y quedé hecho un trapito. Era la temática de los tangos de Dicépolo. Luzó en que bachaché, Tres Esperanzas. Bueno, dale, la siguiente. Título y año de composición de los tangos de Dicépolo que estamos escuchando. Es un clásico, lo sabe cualquiera. Cambalache, 1935. Qué cruz y gama más original. Sí. ¿Y este? ¿Lo sabe? Sí, pero me gusta tanto que lo quiero escuchar. Ay, dele, va. Bueno, está bien, Cafetín de Buenos Aires, 1948. Mire, pintaban el panorama de la Argentina y del mundo de estos años. Para Dicépolo la realidad es absurda porque todo se mezclaba sin valor, ¿eh? Como la Biblia y el calefón, en la vidriera de un cambalache. ¿Algunas de las letras de Dicépolo parecen actuales? Y sí, se aplican a muchos momentos y situaciones de nuestros tiempos. Por eso la vigencia de este poeta, ¿no? Del tango de la miseadura. Bueno, lo completamos. Muchísimas gracias, Lola. Usted es una amiga. De nada. Escuche. En los primeros años de la década del 30, el tango decae y la gente se niega a bailarlo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaba en el país? El gobierno de Yrigoyen cayó, derrocado por el general Uriburu. Empezaba una dictadura y la llamada década infame que rompió ese entendimiento entre la plebe y la aristocracia, que recuperó el poder y gobernó por la fuerza y el terror. En el año 1933 cierran todos los prostíbulos de Argentina. Con ese marco, el tango parece fuera de lugar. La gente ya no quiere bailarlo y prefiere los ritmos extranjeros que difunde el cine. ¿Y los que querían escuchar tango? Quedaba un refugio para escuchar a los virtuosos. Los cafés. En los años 30, la ciudad también refleja los cambios. Corrientes, que era angosta, se convierte en avenida para que circulen los autos. En los teatros, los espectáculos se burlan de la falta de trabajo o de dinero. La mishia dura es protagonista. Una de las estrellas del tango de la época era una mujer, Tita Merell. Con este tango, nació el tango y como un grito, salió del sordido barrial buscando el cielo. ¿Y? ¿Qué pensás, Lola? Y miraba las fotos y pensaba, ¿cuántas letras de tango hablan de los sectores populares? Y sí, la vida de la Raval, de los suburbios, el ascenso social de los que se iban a vivir al centro, los entretenimientos de la gente, las carreras de caballo, el fútbol, el boxeo, las milongas. Qué historia la del tango, ¿no? Sí. Sobrevivió a los prejuicios, a las prohibiciones, la censura. Nada pudo detenerlo. Uy, llegamos. Sí. Bueno, adiós. Adiós, Lola. Adiós, Alberto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero así. Veo que no te rendís. Es que quiero repetir la historia del tango. Yo nací en la boca, como el tango que nació en el sur de la ciudad, reflejando esa vida. Y mirá cómo terminó. Conocido en todo el mundo. ¿Me acompañás? ¿A recorrer el mundo? Bueno, empecemos por unos pasitos acá en la estación. Si tu pareja no se ofende, no hay problema. Malena, creo que lo nuestro terminó. No, no sos vos, soy yo. Pero basta. Fin. No. 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 A victory. No. No. Música 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 Música